¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lu Vera. Bueno, así que hoy hablaremos, como dice en el título, de aquí abajito, el 20 cosas sobre mí. Así que, ¡comencemos! ¡Hola chicos! Mi nombre completo es Lucía Romero Taveras. Odio correr. Detesto las carreras de atletismo, todo lo odio correr. Me gusta verlo, pero odio hacerlo. Tres. Mi hobby de ahora, del momento, es la natación, aunque muy pronto estaré en Back Me Down. Bueno, siguiente. Me encantaría aparecer en alguna película o serie. No sé, sería como que chulo, heavy, no sé. Bueno, siguiente. Mi comida favorita es las papas fritas. Amo, amo, amo las papas fritas. Amo, Dios mío. Aunque también tengo una fascinación por las Oreos. Son unas galletitas de chocolate con relleno de vainilla por dentro. Bueno, siguiente. Me encantan los peluches y los sombreros. Amo los peluches y los sombreros. Tengo una colección de ellos. Bueno, mi color favorito es el verde. Me encanta el color verde. Ok. Me gusta mucho bailar. Me encanta bailar, en verdad. Y, pues nada, amo bailar. Fecha de nacimiento. Nací el 17 de mayo de 2004. Nací en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Lo que más amo en la vida es dormir y hacer deportes, ejercitarse el cuerpo. Siguiente. Lo que no me gusta. Lo que no me gusta son los vegetales. Detesto los vegetales. Lo detesto con todo mi corazón. Me gustaría aprender a tocar el piano. Siempre me ha gustado mucho el arte, pero mi familia estuvo siempre más concentrada en el área deportiva. Así que, no sé, no me pusieron en esa parte artística. Bueno, mi animal favorito. Bueno, tengo dos que son... No, mentira. Tres. Son los gatos, los perros y los caballos. Amo montar a caballo. Me encanta. Bueno, mi canción favorita. Pues la verdad es que no tengo, pero me encanta mucho el género pop. Me encanta la música pop, aunque también me gusta un chimp, el trap y el reggaetón. Y como ya dije, me encantan bailarlas. Así que... Bueno, estoy en el colegio. Sí, estoy en el colegio, hago un estudio. Estoy en cuarto de secundaria y me quedan todavía dos años para terminar el colegio. Bueno, mi edad. Tengo 15 años de edad y pues algunos me dicen que tengo más edad, que parezco de más. Algunos me dicen que parezco de menos. Bueno, ya ese es el punto de vista de cada quien. Bueno, me gusta mucho, mucho el picante, aunque no tengo ninguna familia de parte mexicana. Y nada, no tengo nada familia mexicana. Bueno, y pues nada, lo último que diré es que en verdad, en verdad, me encantaría que ustedes siguieran viniendo aquí a mi canal y siguieran viendo. Me encantaría que se suscribieran, que compartieran mis videos, que le den un gran like, por favor, para que esta familia crezca. Ustedes conmigo, yo con ustedes, porque en verdad siempre me ha gustado como que hacer videos en YouTube y ahora es que estoy comenzando. Y pues nada. Ah, otra cosa que se me olvidaba era que no tengo ningún día fijo para subir videos. Así que tal vez suba yo sábados y domingos suba los videos. Así que no es como que en concreto, en total, en total, pero estos son como que los días que tengo pautados. ¡Chao!